...el coronato, la iglesia, cuando da vuelta se consigue con una patrulla que le tranca el paso, es decir, él no ve que es patrulla, entonces abren la puerta y le apuntan. El muchacho se asusta y le hace el quite y empiezan a dispararle. La patrulla tiene seis impactos de bala y uno de ellos le llegó a mi hija en la cabeza. Mi hija tiene o tenía 19 años, una muchacha muy destacada y lamentablemente por un descriterio de este tipo, hasta ahí llegó. Rosula, hasta ahora ustedes han tenido algún tipo de comunicación oficial con funcionarios del alto ejecutivo venezolano. Sí, anoche tuvieron todas las autoridades policiales, sobre todo la comisaria Caldera, el comisario Villalobos, estuvieron tres fiscales analizando la situación porque es bastante grave. No es posible que salga esta gente armada con un descriterio total a imponer la ley así a lo bravo. De manera que, por otro lado, la cancillería de mi país también está actuando, va a pasar una nota de protesta. El embajador también ha hablado con todas las autoridades nuestras en Caracas y nos están apoyando. ¿Qué más puedo decirle? Ministro, el jefe del 6 se pasa a nivel nacional, ¿algún tipo de comunicaciones con su familia? No, pero ellos están conscientes de que fue un error. Están conscientes, incluso me lo dijeron, pero son errores que no se pueden soportar. Son las vidas humanas, ¿no? ¿Cómo le van a disparar a unos niños? A unos niños, no puede ser. ¿Cuánto persona ha ido? Mi hijo y ella, dos. Una camioneta, una Chevrolet Trailblazer. ¿Subirá no resultó herida? Afortunadamente, porque tiene seis impactos de bala. ¿De milagro? De milagro no resultó herida, ¿no? ¿Cuándo su hijo logra darse cuenta que su hijo está herida? ¿Qué manifiesta el 6 se pese a él? Bueno, él se baja y le dice que la lleven al hospital. En principio no querían, después la llevaron. Pero ella llegó al... La llevaron a la Dampère, estando ahí en Santa Mononato, debiéndola llevar al clínico, que era más cerca. Sin embargo, ingresó ya sin signos vitales. ¿Cuál es el procedimiento de las medidas diplomáticas en un caso como este tan lamentable? Bueno, se están haciendo todas las averiguaciones y, por supuesto, la reclamación de mi gobierno a este grave problema de inseguridad que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo de la situación? En el país tengo 23 años. Amigos, palabras del consul de Chile en Maracaibo, Fernando Berendique. Sigamos a escuchar. No le sé decir, pero tengo entendido que eran como 8, porque había dos motos, dos carros, no sé. En todo caso, se está investigando. Discúlpenme que no puedo... Bien, amigos, entonces las declaraciones... Gracias. 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 Gracias por ver el video.